¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal trayendo hoy un nuevo juego para que podamos probarlo, para que podamos ver de qué se trata. Este juego llamado ROOPUP Simulator Demo. Es una demo de un juego que está próximo a salir a mediados de este mes, que nos propone tener que acondicionar una vieja taberna, un viejo bar, y vamos a acondicionarlo para poder volver a abrirlo y servir a los clientes. Está bastante interesante la premisa, vamos a ver cómo está. Estuve viendo antes de empezar ahí en Google cómo es que se pronunciaba, con la asistente esa que nos dice cómo se pronuncian las palabras en inglés, me decía ROOPUP, así que sí, es el ROOPUP Simulator Demo. Vamos a arrancar con este ROOPUP Simulator Demo, y vamos a ver qué nos ofrece, para así ya sabemos cuando salga que es lo que tiene. Sí, eso es yo. No, no la fruta de los huesos de Einstein, yo soy el que en el atrás, el hermoso. Mi educación terminó más rápido que mi familia deseaba, pero todavía duró mucho tiempo para mi gusto. Lo que me gustaba del colegio fue principalmente furniture para mi departamento deslizante. No le gustaba el colegio, parece. Es muy bueno. Me gustó la vida de los juros y el raro y evocó una memoria de un traditio adecuado. La letra fue escribida por mi abuelo de mi abuelo. El abuelo died alone, el abuelo de quien no es sorprezca, porque era la única love de la cerveza de la cerveza. Él even claimed que mi familia llegó de una gran familia de la maestra de Reyes de Europa, algo como el de la asistente de la asistente. Así, me dice, mi abuelo me en cargo de su bar, y me dice, esto podría ser mi gran granja. Voy a pagar a mi familia y demostrarles a quién merece ser llamado el rey de la California. Pero creo que empezaré con un poco de limpieza y secar el molde del cilindro. El viejo bar de su abuelo, y hay que limpiarlo, hay que acondicionarlo. Esta no es una versión final del juego. Si mi guardia está funcionando bien, deberías haber llegado a nuestra hermosa ciudad. Fue suerte para ti, el pub de cerveza está ubicado en la calle. Está en una buena ubicación. Sin embargo, mi nombre es Harvey, y soy el abogado de su abuelo. Mi abuelo me dejó este bar que está enfrente. Sin embargo, hay un golpe. Tu abuelo escribió una lista de requerimientos que debes cumplir en order de cumplir el bar. Después de cumplir una necesidad específica, te daré instrucciones para la próxima tarea. Ok, comencemos desde la cima de la lista. Próximo. Haz el bar pronto para abrir. ¿Cómo ande? Buenas, ¿cómo ande? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿La señora caballo? No te preocupes. No te preocupes. Estoy seguro de que cuando llegas al barrio, tu sentencia Innersense, inheritor de tu abuelo, va a empezar y sabrás lo que hacer. ¿Qué sentencia Innersense? Veo que tengo mucho trabajo que hacer, pero seguro que será interesante. Se ve bastante colorido. Se sienta ahí la gente. Vamos a mirar bien. Eh... Ya fui a la entrada. Está lleno de basura. La glamorosa vida de un bartero. Limpiamos la basura. Tenemos la bolsa en la mano. Vamos ahí. Uy, chui, chui, chui. Limpiamos las madridas. Y entramos al barrio. Ah, no. Hay que quitar estas también. Ya podemos entrar. Vale. Y ahora, más basura. Este no. Este es un cuadrito. Lo podemos colocar por aquí. Bien. Lo podemos poner por aquí. Ahí va. ¿Qué más tenemos? Más basura. Botellas por aquí. Vale. Aparecerá la basura. ¿Eso también? Ah, ese no es basura. ¿Cuántos nos quedan? Uno. Acá tenemos la parte de la... ... de la cocina. Ah, pero ya está llena la bolsa. Venga. Vamos a tirar la bolsa por aquí. Trasgo se ha retirado. Tiempo para limpiar la tierra. Vale. Enviar la sociedad. Hay que agarrar la mop. La mop. Y el trapo. Vale. Esquil adquirido. Algo de los lords de la comida y de la cocina. Tengo el poder. Picar la sensación mástica que no como se otra. Usupé el lap. Y talento. Otro pistanio. Ya. Disculpe si ya. O... Y... ¿Qué es esto? Nada, con el trapo. Ahí va. Y ahora... Acá. Va apareciendo, habiendo intentado limpiado, va apareciendo más basura. Muy bien. Hay una más. Se ve un poco chiquito apretado. Pero para empezar está bien. La barra es como un canvás y... No recuerdo el resto, pero quizás pensaba pintar las paredes. Finalmente, una oportunidad de expresar mi visión artística. Esperamos que los clientes aprecien el abstracto. Vamos a pintar las paredes, entonces. Inventory, to open your inventory. Esto será en mi inventario. Vale, tenemos una paleta acá. Ah, mira. Pero, a ver cómo hacemos esto. Control. Acá tenemos la paleta, las distintas opciones. ¿Qué le ponemos al barra? Efecto. No tampoco tenemos tantas. Pero... El piso es de madera, lo podríamos poner ladrillo. El piso es de madera. Seguro tipo... Y pero... ...fueба que se detenia này... weeeeeeeeee. Máso más. Recibió un paquete por mí. Gracias a nuestros couriers de Ninja regional, el paquete ya debería estar con ustedes. ¿Qué tenemos aquí? Perfecto, exactamente lo que necesito ahora mismo. Vale, rotamos. Acá nos diría que tapa, me dice que no lo puedo poner, el espacio que tendría. Que taparía a poner una silla ahí. Vamos a poner acá, supongo. Ya. Pues lo podemos mover, supongo. Y poner las sillas. A ver. A ver. Como de cosa. ¿Está bien así? Y yo creo que sí. Numerar un bar es como numerar a un niño. ¿Quieres que sea unico, memorable y no terminar en serio? ¿Usted no se va a mover de acá? ¿Está esperando que abra? ¿Qué le ponemos a ver? Ahí, ¿qué tenemos acá? Le podríamos poner... Le podríamos poner... La calavera. La calavera rosa. La calavera rosa. Aquí está. Vale, y esto es el logo. Choose strategy. Esto no sé qué. Rebound. Ah, acá. El ribete. Está bien así. Background. Así. El texto este. De otro color que se vea mejor. Ahí, la calavera rosa. Y el background. ¿Le podemos poner de otro color? No. Y el background. Así está bien. Ahí, descarga. Ahí, ¿vale? Ahí le podemos cambiar el color. Mmm... Ehhh... No... No, no está tan mal. La calavera rosa. Si señor. Sí señor. Un viejo amigo de mi papá me mandó cerveza. Prueba tu valor como cerveza por vender esta cerveza hasta la última caja. ¿Viva? ¿Liado para servir? ¡Qué desesperadamente conveniente! Ok, tengo una cerveza. Ahora tengo que esperar a la cerveza. Le habrán mandado de la fábrica de cerveza que teníamos ahí en el video anterior. Ahora mandado el vago. Find the connector. Pick up the connector. Look and press. Y press aquí. Ahora algo me dice que debería añadir la cerveza al menú. Sin embargo, los clientes no saben lo que está en oferta. Lo pongo de acá. Ahí abajo. Y esto pasa por acá. ¿Por acá no se puede entrar? No. Por acá no. Pasa por toda la tubería. Y a donde llega hasta acá, ¿no? Toda la tubería por abajo. Y llegue hasta ahí. Vale. Y llegue hasta ahí. Vale. Cuatro dólares de American Pale Ale. Cuatro dólares de American Pale Ale. Bueno. Wait. No puedes cerrar la puerta. Eso debería hacerlo. Bien. Tengo la cerveza, pero todavía necesito algo para servirla. Sí. Sí. Tener la cerveza directamente en la boca. No es una opción. No es una opción. No es una opción. Muebles. 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 Vamos a comprar. ¿Cuáles compramos? Estos. O estos. 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 ¿A poco tenemos? ¿No podemos comprar otro? O sea. Vamos a mandar dinero para comprar uno. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Estas cosas acá. Hola, señora, Bueno, con otros juegos, los modelos de NFC no están tan mal. De otros juegos de este estilo. De este tipo de estilo. Es bastante colorido el barrio. Y pasa bastante gente se sientan en el banquito, En ese sentido, no está tan mal. Como otros donde es mucho más precario ¿no? Todo ese tema ¿no? Ahora un pack de delivery box and pick up box with glass from your inventory. Entonces... Inventario. Y donde pick up? Pick up aquí. Acá tenemos los vasitos. La party es about to start. Or to be specific, a 7 hour shift. Close enough. Vale, abrimos a las 7. Para abrir el botón. Y presionar el botón para abrir la barra. Y son las 7 ya. Acá dice... 920 AM. Esa es la hora del juego. Acá no son las 920 AM. Es mucho más tarde que eso. Yo lo grabo de mañana señor. Ahora se hace de noche automáticamente. Y el vago sigue ahí. No se mueve de ahí. La calavera rosa. Es nuestra seguridad. Entra la gente. Ok, take the glass. Pull the beer and serve it to the customer. It's a cake, right? Don't be shy. It's a cake. Ok, sí, ok. Right. Take the glass. No se van para el glass. No se van para el glass. La ponemos acá. Servimos. Llegamos al cliente y nos paga. Gracias. Nuestro primer cliente. ¿Cómo va la señora? ¿Qué quiere? Tenemos... American Paid Aide y American Paid Aide. O un vasito de agua si quiere también. Viene la señora caballo. Me gusta. You try. Ah. Hay que salir a hacer cervezas. Sí, seguimos bebiendo cervezas. Estoy conmigo con estos vasos. Veme señora. ¿If me, Annie Bear. Muy bien. Si quieren cualquier cerveza, les salen cualquier cerveza, ¿verdad? No, definitivamente necesito limpiar este vaso. Un vaso de vaso en un pub es como un flujo en la sopa en un restaurante. Vale, vamos con los glass. Vamos a caer la bandeja. Uff, preparado señor. ¿Cómo es esto? Yo quiero romper los vasos, agarramos el vaso. Vale, y ahora... Mantenga control. Remove mouse. Esto es un poco raro. Tengo que hacer esto con todo el vaso. Este vaso ya está limpio, supongo. Y se me va la gente señor. Tanto más en lavar los vasos que... Tanto más. Te vamos abajo por todo el vaso. Ya está limpio este vaso. Creo yo. Se me jodan la gente. ¿Cuántos platos tenemos? 18. Venga, a ver. Venga, a ver. Teníamos que comprar más vasos. Y si. Bueno, supongo que limpiar en una barra es parte del profesor. Sí, ya está ahí. Pero no puedo hacer todo. A ver, hay que limpiar el bar. Deja basura. Deja basura. Deja basura. Y vender toda la cerveza remodel. Ya es. Culpe de señor, sacamos la bandeja. A ver. Limpeamos el vasito. Me había una forma más... Más efectiva de limpiar los vasos. No, no lo puedo. Muy limpio que digamos. Tiene agua todavía. ¿Se rompió? No. A ver. ¿Cómo era para sacar la bandeja? Ahí. Mundo. Ahí. La gente quiere tomar cerveza. Ahí está. Mirá, los ponemos todos juntos. Qué cantinero. Qué cantinero. ¿Viste? Sí. You are not going to ask me my name. A ver. No sé. Le puedo pedir que se vaya. Ya tenemos estos vasos. Dosamente limpios. ¿Cuánto queda el saldés? Ya estamos ganando un dinero. A ver. ¿Cómo era esto? Tenemos que abrir. El inventario. ¿Podría comprar más vasos? Estaría bueno comprar más vasos. Venga. Llegamos a su cerveza. ¿Usted quiere otra cerveza? Sí. Si no se nos va a ir. Vale. Una barra 30 para sacar el bar. Bien cargadita señora. Disculpe. No. No. Quería sacar la bandeja. Ahí como si esto la bandeja. No sé que. Avesela, saca, avesela. Aprendo las dos botones del mouse. Bueno, vamos sacando de a uno. De a uno, lavando todos los vasos. Hay que lavar señor. Espera un momento, no le puedo servir ese. Después vengo a lavar. Quedan 35 minutos para que cierre el bar. No te quiero otra. No tenemos vasos señor. Ve que le daba a uno. Rapidito. Ahí está, limpito. No, no está limpito esto. Hay que moverlo para todos lados. Un poquito de agua no le hace mal a nadie. Vean. Nosotros tenemos que servir. Una más. No tenemos más vasos. Lavamos vasos y servimos. Vamos a tener que comprar. Si tenemos plata para comprar unos cuantos vasos. Lavamos todos al final del día. Ahí está. Ve que dice acá. Este si quedó sin agua. Último cliente del día. Ahí tiene señora. Facturamos hoy 56. No sé cómo va a sacar la teja. Take the trade. Ahí. La sacamos ahí. Tenemos que apuntar el vaso para sacarlo. Si... Si no, no. La sacamos. Vale. Muy bien. Muy bien. Bueno señora. ¿Cómo anda? Muy bien la noche. Último cliente del día. Está todo limpito. Miren. Me deja un propito. Qué grande. Bueno. Mientras usted se toma tranquila su cervecita. Vamos a lavarlo vasito. Eh... Es una bombita. Vale. Y un ítem. Bar sold. Ahí tenemos la sillita. Bueno. Eh... Tabulete. Buen día. Falcarnos bastante. Y si arrancamos el vaso de la mano. Va ahí tenemos que seguir vendiendo cerveza. No sé si... Lo que queda acá en el barril este, cuánto quedará, me dirá acá cuánto queda, vean 3, todavía queda un poquito, así que el día no empieza hasta que no llegan las 7 o digamos damos vuelta, así que podemos trabajar tranquilo acá. Bueno tendría que pedir más vasos eso sí para tener, dedicarme a lavar después, pero antes de terminar vamos a dar una vuelta por los alrededores a ver qué más, qué otras opciones tenemos. Algo para que sea más efectivo, acá podemos ampliar, acá tenemos que limpiar, vamos a limpiar. ¿Qué tenemos acá? A ver, basura por todos lados, acá tenemos como para ampliar ¿no? Se ve interesante, bastante grande. Acá tenemos construcción, como van a ampliar. Mirá ahí. ¿Pero esto lo podremos usar también? ¿Podremos hacer una especie de restaurant? No lo sé. No, no quería mover esto. Parece que podemos ampliar y hacer bastantes cositas. No podemos entrar por ahora, no. Servir las últimas 6 birras. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Quería ver de qué se trata este juego. A ver, lo que tienen estos juegos es que... Bueno, estos simulators. Depende mucho la variedad y cantidad de cosas que podamos hacer. Que el juego no se vuelva repetitivo. ¿Nos podemos entrar aquí? Que el juego no se vuelva repetitivo al poco tiempo, a las poquitas horas ¿no? Porque realmente es siempre lo mismo o más o menos lo mismo. Se vuelve repetitivo. Se ve que tiene mucho para ampliar. No sé cuáles serán las posibilidades del juego. Si podremos contratar personal. Supongo que tendríamos que poder contratar personal. Si no, nos va a volver loco. Yo contrataría a alguien que lave los vasos. Lo primero que contrataría sería a alguien que lave los vasitos. Porque si no, nos va a volver loco. Y no puedo agarrar la... Ya la agarré. Sí, seguro que al final le haría agarré la propina. Así que dependerá de qué tan completo y qué tan variado sea lo que hay para hacer en el juego. Bueno, de si nos puede dar unas cuantas horas de diversión o nos puede alcanzar bastante rápido. Pero... En principio... Está bien. O sea, se lo ve colorido el juego. Está colorido. Tiene más... Este... Bueno. Más colorido y más... Se lo ve mejor que otros simuladores en términos de... Porque no me he visto pasar autos. No sé si habrá autos. O los pondrán en la... En la versión final. Pero digo... Gente que va y que viene. Modelos un poquito mejores. De NPCs de los que... Bueno, tampoco es que sea una maravilla, ¿no? Pero un poco mejores modelos de los que podemos ver en muchos simuladores. En muchos juegos de este estilo. Así que... Eso está bastante bien. La verdad que tiene potencial. Vamos a ver... Qué tan... Qué tan bien está ahí. Nos podemos alejar bastante. No. Ahí no... No, pará. No, loco. No, loco. Este... Vamos a ver qué tal está la versión final. Qué tantas cosas podemos hacer. Qué tanto podemos ampliar. Qué tanta variedad de cosas le podemos meter, ¿no? Zona... Un bar, por ejemplo. Podremos tener, no sé, zona de juego. De pool. No sé. Veremos. Pero la verdad es que... Bueno, en principio. Pinta interesante. Así que... Bueno. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Y bueno. Ya saben, ¿no? Se andan dando vueltas por aquí. Por algún lugar incierto de California. Bueno. Están invitados a la Calavera Rosa. Se acomodan donde pueden. La verdad que mucho espacio para acomodarse no hay. Se siente del piso, si no. Ya compraremos algunas. Algunas sillitas. Se piden una cerveza. La única que hay. Tampoco es que puedan elegir. Demasiado. Este... Y bueno. Se toman una cervecita. En un vaso. De dudosa limpieza. Pero por lo menos... Bueno. Se pasa por aquí. Por la Calavera Rosa. Así que la invitación está hecha. Les mando un saludo muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau.